¡Huy a la gente de Maracaibo! ¡Súbamos! Si podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo Si ayudas te hará crecer, tu corazón es bueno, tu corazón es bien Si eres un líder de la vida, cambiar el mundo es alegría Y está de moda hacer el bien Yo no soy yo para decirte qué hacer Yo solo sé que juntos vamos a vencer Y con la mano arriba, sube la sube la Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo No más barrera al sentimiento, llave el corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría No pongas frenos, grita el mundo entero Si viviremos y venceremos Con Chávez el corazón del pueblo ¡Súbamos a la gente de Maracaibo! ¡Hugo! ¡Chávez! ¡Está echando! Con Chávez del corazón Tu corazón es bueno Tu corazón es bueno Tu corazón es bueno Quiero aprovechar mi vida Haciendo siempre, siempre bien Tu corazón es bueno Yo solo sé que juntos vamos a vencer Y vamos a cambiar el mundo Vive tu vida, dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo No más barrera al sentimiento Chávez, corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría No pongas frenos, grita el mundo entero Si viviremos y venceremos Chávez, corazón del pueblo Con la mano arriba, mi gente Y a los que les gusta, el merengue Un, dos, tres ¡Uno, dos, atívate! De corazón, de corazón, de corazón Con Chávez de corazón Un pueblo unido, que da el ejemplo Que abundó como está Con Chávez de corazón De corazón, de corazón, de corazón Con Chávez de corazón Vive tu vida, dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo No más barrera al sentimiento Chávez, corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría No pongas frenos, grita el mundo entero Si viviremos y venceremos Si viviremos y venceremos Chávez, corazón del pueblo Oh, 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 oh Vive tu vida, dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo Si viviremos y venceremos Chávez, corazón del pueblo Oh, 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 oh ¡Wow! ¡Velumina! ¡Síguela, síguela, 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 síguela! ¡No fue bueno, no fue bueno! ¡Ousy! Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras al sentimiento, Chávez corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría, no pongas frenos, grita el mundo entero Si viviremos y venceremos, Chávez corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras al sentimiento, Chávez corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría, no pongas frenos, grita el mundo entero Si viviremos y venceremos, Chávez corazón del pueblo Oh 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 Nacional Jóvenes Venezolanos reciben al candidato del pueblo, Hugo Chávez, en la tarima principal aquí en la avenida. ...tocando con la derecha, tuvieron desventaja. ¡Bravo, los Cadilas! Están los Cadilas. Están los Cadilas. Estos no son los Cadilas. Estos son los Ford. Un agradecimiento a los muchachos por esa canción tan bonita. Chávez, corazón del pueblo y Pueblo Corazón de Chávez. ¡Bravo! Bien, amigos. Ah, claro. Omar Enrique, el príncipe del merengue. A mí me gusta bailar de medio lado. Ah, yo bailaba. Yo era especialista en merengue. Ya me di cuenta. El merengue apastichado. ¡Hanny Cagüendo! ¿Dónde está, Hanny? ¡Bravo! Más nada. Bueno, un aplauso para estos muchachos y su canción que va a empezar a rodar por Venezuela hoy. ¿Cómo se llama la canción? De corazón. De corazón. Un buen aplauso, pues, del Zulia para Venezuela toda. ¡Viva la juventud! Y Mariana. Los tamboritos, todos los muchachos, mira qué conjunto tan bueno. Bueno, yo vamos a cantar, yo no voy a hablar aquí, voy a cantar. Toca en una llanera ahí. ¿Cuál merengue? ¿Cuál merengue? ¿Cuál merengue? ¿Tú que eres el príncipe? Bueno, vamos a hacer un merengue. Vamos, vamos, vamos a hacer. Vamos a hacer esta. Y yo soy el comandante del merengue. Usted es el comandante, yo soy el príncipe. Correcto. Pero manda el comandante. Bueno, una, una nada más, una sola. Una sola y nos vamos ya. Ya me voy. ¿Cuál es esa? Yo me sé, son las viejas. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio apretado con una negra bien sabrosa.